El gobierno no está generando confianza, por eso también los bonos caen. Lo vamos a ver, pero en detalle, porque hay distintas explicaciones. Primero, la bolsa cayó. ¿Por qué cae la bolsa? ¿Por qué cae el Merval? También cayó Wall Street. Atención, eso tiene un factor determinante. Bajó mucho el precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, las petroleras que cotizan en bolsa, tiran para abajo la cotización. Con lo cual, yo te diría, separemos por ahí la bolsa. Porque hay un factor determinante, que es el precio del petróleo, en el que Argentina no tiene nada que ver. A ver, corremos la bolsa, la dejamos, la pasamos de lado. A ver, vamos a la siguiente placa. Y está así, Riesgo País, que llegó a tocar hoy 786. Atención, un Riesgo País que llegó a 786, 775 cerró. Tocó el récord de la era Macri, había estado en 783 y lo pasó. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué significa? Los bonos están valiendo cada vez menos. Cayeron, los bonos que vence después de 2019, es decir, 2020, 2024. Vos ves la caída y es 1,3. Son bonos que valen menos, se deprecian. ¿Y esto qué significa cuando el bono se deprecia? Que entonces te rinde menos y aumenta el riesgo país. ¿Por qué se deprecia el bono? Primero porque vencen, estamos hablando de bonos que vencen en 2020 en adelante. En el medio, ¿qué tenés? Mirá, tenés un plan económico que está orientado, va hacia el déficit cero, la inflación está bajando, pero todavía estamos en recesión, no termina de generar confianza. Segundo detalle, Nelson a tener en cuenta, viene la elección, está bien, Macri gana, pierde, ¿qué va a pasar después? ¿Va a seguir el plan económico? ¿Va a cambiar el plan económico? Tercero, tercer detalle a tener en cuenta, 2019 está financiado con el Fondo Monetario Internacional, más el rollover, es decir, la refinanciación que hace cuando vencen papeles, se los vuelve a colocar en el mercado, el 2019 está financiado, casi está financiado. ¿Qué pasa con el 2020? ¿De dónde va a sacar el gobierno, el de Macri, la nueva gestión o cualquier otro? ¿Dónde va a sacar el dinero para pagar el vencimiento de la deuda? La deuda tiene un peso muy alto respecto del pavillo en la Argentina, atención. Así que esto genera desconfianza en los inversores, no en el ahorrista, que no compra bonos en el ahorrista de chicos, sino en los inversores, quieren vender los bonos, nadie te compra los bonos, entonces el precio del bono baja. Vamos con el otro dato, a ver el dólar, seguramente es el dólar, ¿pasamos? A ver, ya llega, no te pongas ansioso, ya llega. O de desempleo también. Bueno, acá tenemos dólar, 39,19. Yo te diría que hoy por hoy es lo que menos genera preocupación el dólar. Bajo un centavo, subo un centavo día a día, ¿por qué te digo que no está generando preocupación? Si vos ves cuál fue la inflación de los últimos tres meses, acumuló casi un 15,16% y el dólar no subió 15,16%. Con lo cual, si vos ves el dólar 39,19, 39,25, o se acerca a los 40, yo te diría que el dólar a medida debe ir acompañando la inflación. Es decir, hay una base que va subiendo, una base inferior que va subiendo y un techo que también va subiendo. Y todo va subiendo. Por eso, ya está previsto cuanto va subiendo, es como una tablita inclinada. Claro. Este dólar también va a ir subiendo de a poco. Yo te diría que no es grave si el dólar se va acomodando de a poco, porque si el dólar queda atrasado, dentro de tres meses Nelson vas a tener a los industriales diciendo de evaluación, de evaluación, de evaluación, y entonces el dólar pega otro salto. Es mejor que el dólar acompañe de a poco. Si vos lo ves 39,19, 39,25, y le estoy hablando a quien nos está viendo, 39,30, 30, por ahí no te preocupes. No te preocupes. Podría ser mucho peor. Estaba 17 pesos en febrero. Está cerca de la banda inferior. Es decir, esa banda inferior que va subiendo el dólar del gobierno, lo que logró el Banco Central es mantenerlo relativamente cerca a esa banda inferior.